Seis managers latinos comenzaron la temporada de 2024 en el béisbol de las grandes ligas. A saber, Joe Espada con los astros de Houston, Dave Martínez con los nacionales de Washington, Alex Cora con los medias rojas de Boston, todos ellos puertorriqueños, Pedro Grifol, cubano con los medias blancas, Carlos Mendoza el venezolano con los Mets, y Oliver Mármol, dominicano, con los cardenales de San Luis. Si dejamos por fuera a Grifol, último con los medias blancas y creo que con poco o nada que hacer dentro de ese equipo, con los otros cinco habían expectativas. Unas quizás más realistas, en el sentido de que puedo decirte de algo vas a ser capaz, Joe Espada. O sea, a Espada se le dijo, mira, aquí tienes este equipo que lo conoce y es el mismo y tú eres un heredero de. Tú necesitas mostrarme cosas. No sé si era el caso, incluso la misma vara me refiero, para Martínez en una continuación de su mandato allí con los nacionales de Washington, pero sin un equipo con mayores piezas. Pero hoy, y analizándolo bien justo con lo que venimos hablando, anteriormente los nacionales son una verdad y han jugado muy buen béisbol. El equipo está bastante competitivo, si cabe la palabra. El Carlos Mendoza es debutando con los Mets, un equipo y una ciudad grande, mercado complicado. Oliver Mármol, un equipo de mucha tradición como San Luis y él con muchas incógnitas. Pero fíjate dónde está ahora. Y me falta uno más, que es el caso de Alex Cora. Conocido, ya ganador, sin embargo, en una de las divisiones más difíciles de las grandes ligas y tiene que ver cómo lo resuelve. ¿Qué evaluación haces tú? Quizás a nivel general o si tienes específicamente algunos casos que destacar de lo que ha sido hasta ahora, a mitad de temporada, el trabajo de los managers latinos en las grandes ligas. Mira, en el caso de Alex Cora, estamos hablando de que Boston venía de dos campañas consecutivas con 84 derrotas. Tener este equipo este año con el registro positivo que tiene y lo que implica dirigir a Boston y más que él, ya hizo que este equipo ganara una serie mundial en el 2018, pues me llama la atención. Claro, es un caso muy parecido al de espada, ¿no? Recordemos que él viene trabajando con el equipo desde el 2018, pero bueno, no dirigió en el 2020, por lo que ya sabemos. Pero ya tiene tiempo trabajando con la franquicia, así que me parece que lo que viene haciendo este año es muy llamativo. Yo he dicho de Cora algo muy, puede ser ambiguo hasta cierto punto, pero lo considero justo. Lo que es, o sea, lo que está haciendo ahorita y lo que no sea a la larga va a ser responsabilidad de Cora. O sea, yo desde el principio dije lo bueno o lo malo para Boston va a recaer en Cora. Hoy, ya a mitad de temporada, es bueno, evidentemente está peleando, está ahí cerca de un comodín, de hecho. Lo que siga, sea bueno o malo, va a ser responsabilidad de Cora. Porque era un equipo para manallar Boston, un equipo con solamente Rafael Devers, con la incógnita que era Yaren Durán, que por cierto, caballete esta temporada, sin un receptor como siempre había acostumbrado a tener en Vázquez, por decir el último. Con las ausencias que han tenido con los jóvenes Rafael, la Valdez, sin la consistencia de un primera base, con la Yoshida lesionado. O sea, en fin. Ha hecho trabajo de manager Cora y tiene su mérito. Ahora sí, ya demostraste que lo pudiste hacer. Tienes que sostenerlo. Sí, así que me parece que lo que ha hecho hasta ahora es llamativo. En el caso de... En el caso de Joe Espada, wow, creo que logró pasar el momento duro. Porque ciertamente una cosa es ser el coach de banca y otra cosa es ser el manager del equipo. Pienso que pasó el momento duro, un momento difícil y el equipo está en la posición en la que está ahora. Así que me parece que es muy positivo su actuación. El mismo caso de Carlos Mendoza, situaciones distintas, pero... Te iba a decir lo mismo, lo ubicas en un contexto similar a Espada y a Mendoza, sobre todo después del mal inicio que tuvo los Mets. Pero claro, el problema es que Houston viene ganando y hay más presión. En cambio, los Mets, yo no creo que nadie... Ahí cuando hablaban de sacar a Mendoza hace dos meses, yo no creo que los Mets hayan contratado a Mendoza pensando en ganar la Serie Mundial este año. Si tú contratas a Mendoza, lo que me estás diciendo es que tú vas a hacer un proceso de reestructuración en base a lo nuevo que estás trayendo. Así que no le veo si ese cortarle la cabeza al empezar. Entonces, yo creo que lo que ha hecho Mendoza hasta ahora es muy bueno. Y si el equipo logra terminar con más victorias que derrotas o meterse en un comodino, cuando hubiera la post-temporada, para mí sería un éxito. Pero claro, bravísimo. Bravísimo para Mendoza. Fíjate que hoy habían arrancado el día cinco juegos de Atlanta. Perdieron ya hoy, estarían a cinco y medio en este momento de los bravos. Pero estar a esa distancia de un equipo como Atlanta no es malo. Así que yo pienso que hay cosas buenas allí. Después nos queda, ya salimos de Grifol. En el caso de Mármol, Mármol viene... San Luis viene una temporada muy mala de 91 derrotas después de ganar 93 juegos en el 2022. Y estamos hablando de una franquicia... Si hablamos de Cora en Boston, hablar de San Luis es hablar de una franquicia con muchísima tradición. Yo creo que pocos esperan... Pocos esperan, porque aquí no hay que cantar victorias. Ciertamente el equipo está en 44 y 41. Eso no quiere decir que vayan a terminar con un registro de más victorias que derrotas. Pero estar en este momento con un récord positivo y más después del comienzo de campaña que tuvo el equipo de San Luis... Creo que hasta ahora Mármol también estaría en mi punto de pensar que he hecho cosas buenas. Y bueno, yo sigo pensando que lo de Washington ha sido muy bueno. Así que creo que han estado bien los latinos en líneas generales, porque en el caso de los medias blancas, hermano, ahí sí es verdad que... Ya hay poco nada que hacer. De hecho, hubiese resultado injusto que alguna decisión apresurada, si fuese el término correcto, le hubiese costado algo a Espada, como bien mencionas incluso a Mendoza, y hasta a Mármol. Pero los tres, indiscutiblemente, tuvieron un inicio de temporada de regular para abajo, si es que se puede llegar a decir hasta malo, que no parecía algo alentador para ellos, pero bueno, se las han ingeniado. Y hoy sus equipos, salvo los Mets, hoy actualmente, no están jugando por encima de 500, pero en realidad los tres han podido levantarse de un inicio lento y estar metidos en la papa, en la pelea, como dice uno. Lo de Cora, ya discutido, y Grifol, pues nada, nada que hacer con Grifol y los medias blancas de Chicago, que parece estar condenados al fracaso. Más si vemos, yo no sé si tuviste esa jugada, si fue anoche o antenoche, es verdad que a veces contra la madrugada y uno se me va el día. Hay un elevado del Jardín Central para dejar en el campo a los medias blancas de Chicago, y Luis Robert ni tiró la bola. O sea, yo puedo entender que el chance sea remoto. Hermano, pero te agarres a bola y la tira. Que si el tipo corriendo para Johnny se tropieza. Pero bueno, es difícil cuando tienes que ir a jugar todos los días con un equipo que no. Hay tipos que han salido con un número de más valiosos en equipos que han perdido casi 100 juegos. O sea, tú haz lo tuyo. Tú haz lo tuyo. Si tienes capacidad para hacerlo, haz lo tuyo. Bueno, estamos hablando que los medias blancas perdieron 100. El mejor pitcher hoy de las grandes ligas es de los medias blancas de Chicago. El equipo viene de perder 101 juegos el año pasado y va en camino a perder más de 100 este año. Bueno, fíjate que viendo la estadística de... Me fui con Carlos Mendoza y con Joe Espada. Porque viendo a Carlos Mendoza... Carlos Mendoza este año en 85 juegos no ha sido expulsado. Y de las 17 veces, que uno diría que es un... Habría que compararlo con otros managers. De 17 veces que ha pedido la revisión del video, ha acertado en 8. O sea, tiene casi el 50% que eso es bastante llamativo. Por ejemplo, Grifol ha pedido este año... En su carrera ha pedido 51 veces de los videos y solo en 18 acertados. Es una relación compartida. El manager es el que lleva el récord, ¿no? Exacto. Se le anota el manager. Sí, está en 35.3. Fíjate que Joe Espada... Fíjate lo que es grande esta organización de los astros. Fíjate que Espada ha solicitado revisión 16 veces. Y 10 ha sido a su favor. 62.5%. Eso quiere decir, hermano... Muy bueno. Que lo que Espada tiene por detrás en ese equipo... Bueno, eso ya lo sabemos. Es de alta calidad. Sí, sí, sí. Así se ganan. O mejor dicho, se construyen victorias y se llegan a obtener cosas más importantes a lo largo de la misma temporada. La sacó Jonathan India en New York y están ganando los rojos 2 a 0 en el tercer capítulo. No sé si sea el porcentaje más alto de algún manager en Grandes Ligas. Fíjate que voy a revisar a Marmol otra vez. No sé si sea el porcentaje más alto para un manager en Grandes Ligas. Pero de los que yo he revisado, no he revisado los 30. Pero de los managers que he revisado, este es el porcentaje más alto con el que me he conseguido. Fíjate que Marmol está en más de la mitad. Es decir, lo ha pedido 99 veces, 52 ha acertado el video. O sea, más del 50%. Que no es malo, ¿no? Para nada. Para nada. Los managers hoy tienen un trabajo realmente más... Yo no sé si es más difícil, porque no sé si la palabra es la correcta a la hora de dirigir. Pero sí de tema de atención del juego. O sea, del juego y lo alrededor del juego. O sea, es desgastante ser un dirigente de Grandes Ligas. Tienes muchas labores de oficina que hacer, muchas labores de manejo de medios que hacer. Y yo creo que incluso esto le da un valor adicional a los latinos. O sea, el poder expresarse en dos idiomas, el poder incluso comunicarse con los medios de comunicación en dos idiomas, les da un plus. Les da un plus. Les da un plus.